This is doing trouble as the end, the IPM is coming. Packet Riser, 2B Shooting Enterprise Networks 1 Resolver problemas en redes empresariales 1 Addressing Table, tabla de direccionamiento Requirements, requerimientos S2 is the Spanning Tree root for VLAN 1, 10 and 20 S1 es la raíz de Spanning Tree para VLAN 1, 10 y 20 S2, S2 S3 ENABLE CLASS show running config ok, the priority is this but instead of using priority use the root bridge ok, la prioridad es esta, pero en vez de usar la prioridad use la raíz puente ok, 61,440 61,440 configure terminal no spanning tree vlan 1 1 10 and 20 priority already Just root primary Okay S3 is the spanning tree root for belong to the 88 S3 is the raiz the spanning tree for the VLAN 30 and 80 Enable Class to show running config Okay, and look at the priority 24,576 This priority belongs to root primary command Okay, and this is okay Not problem Okay, vean la prioridad 24,576 Esta prioridad corresponde al comando root primary o puente raíz Así que no hay problema Okay Okay The trunk links connecting the switches are in native VLAN 99 Los enlaces troncables conectados en los switches están en la VLAN nativa 99 Okay Okay Switch 1 Faceternet 1 2 3 4 Switch 1 Faceternet 1 2 2 3 2 4 2 3 4 2 3 4 5 4 7 9 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 12 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 S2, the four trunk interfaces, las cuatro interfaces troncables en S2, S3, S3, and showrunning config. Okay, trunk interfaces on VLAN NATIVE99, interfaces troncables en VLAN NATIVE99, and gigabit 01 should be trunk, okay, because it's connected to R3, and R3 is configured with sub-interfaces, okay, R3 is configured with sub-interfaces, and gigabit 01 on S3 should be trunk. La interface gigabit 01 en S3 debe ser trunkal, porque R3 está configurado con sub-interfaces, aquí sub-interfaces, y la gigabit 01 en S3 debe ser trunkal, okay, is configured in mode access, change to trunk, pero está configurado en modo acceso, cambiar a trunkal, configure terminal interface gigabit 01, switchboard mode trunk, and showrunning config, now this is okay, ahora esto está bien. R3 is responsible for inter-VLAN routing, and serves as a DHCP server for VLANs 10, 20, and 30. R3 es responsable para el ruteo entre VLANs, y sirve como servidor de HCP para las VLANs 10, 20, 30. Ok, look at the addressing table here, the inter-VLAN routing using sub-interfaces on R3, vea la tabla de direccionamiento aquí, las interfaces, y R3 hace el ruteo entre VLANs, R3, R3, enable class, showrunning config, this is ok, esto está bien, the DHCP configurations, configuraciones de HCP, ok, very good, muy bien, each router is configured with EIGRP and uses Autonomous System Autonomous System 22, ok, 22, 22, Passive Interface, Interface Pasiva, Directly Connected Networks, redes directamente conectadas, AutoSummarie, sumarización automática, R1, 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 enable, class, showrunning config, this is ok, two directly connected networks, dos redes directamente conectadas ok two interfaces dos interfaces R2 R2 enable class show running config ok 3 directly connected networks for a year p ok and the connection to ISP is not advertised because is using a static routes ok, 3 redes directamente conectadas para IGRP la conexión al ISP no está notificada porque se usa una ruta estática ok, through directly connected networks and the fourth using a static route 3 redes directamente conectadas y la cuarta usando una ruta estática R2 is configured with a default route pointing to the ISP and redistribute the default route R2 está configurado como una ruta por defecto apuntando hacia ISP y redistribuye la ruta por defecto ok ok the default route but this default route is using gigabit 0.0 to reach ISP and this is incorrect should be used the gigabit 0.1 ok, look at the topology GIGABIT 0.0 to ISP GIGABIT 0.0 to ISP entonces la ruta por defecto está usando la GIGABIT 0.0 para llegar a ISP pero esto es incorrecto debe ser la GIGABIT 0.1 vea la topología GIGABIT 0.0 hacia ISP ok configure terminal remove the command quita el comando now IP routes ok and IP routes GIGABIT 0.1 GIGABIT 0.1 LENSIA redistributes redistribuya and show running config redistribute redistribuya ok NUT is configured on R2 and no untranslated addresses are permitted to cross the internet NAD está configurado en R2 y las direcciones que no están traducidas no son permitidas de cruzar Internet. Ok, this is the NAD configuration. Using the access list called NAD. And the outgoing interface Gigabit 01 using path overloads. Esta es la configuración de NAD. Usando la lista de acceso llamada NAD. Usando la interfase de salida Gigabit 01. Usando path sobre carga. This is the access list for NAD. Esta es la lista de acceso para NAD. Ok. Very good. Muy bien. Gigabit 00 should be inside and Gigabit 01 should be outside. Y la Gigabit 00 debe ser interna y la Gigabit 01 debe ser externa. Configure terminal interface Gigabit 00, IP NAT inside Gigabit 01, IP NAT outside. The serial link between R1 and R2 uses frame relay. El enlace serial de R1 y R2 usa frame relay. Serial 0 on R2 and on R1. Serial 0 on R2 y R1. Serial 0 on R2 no está usando frame relay. Serial 0 no está usando frame relay. This should be configured with encapsulation frame relay But that will not work because you need a frame relay switch between R1 and R2 link And if you will not use a frame relay switch here, you need to configure additional commands Like the no keep alive frame relay command And remember that connecting networks version 6 is not considering frame relay Ok, and I will configure this issue later Bueno, aquí debe estar configurado con la encapsulación frame relay Pero para hacer eso usted necesita un switch frame relay entre el enlace de R1 y R2 Y si usted no usa un switch frame relay Debería usar comandos adicionales como no keep alive Y recuerde también que Connecting networks en versión 6 no está incluyendo No está considerando frame relay Ok, así que voy a dejar este caso para más tarde Ok R1, R1 Enable, class, show running config Ok Configure later Configure después And the serial link between R2 and R3 uses the HDLC encapsulation El enlace serial entre R2 y R3 usa la encapsulación HDLC R2 serial 1, R3 serial 1, R2 serial 1, R3 serial 1 Show running config Ok, and by default on a cisco router the encapsulation is the HDLC Ok, por defecto la encapsulación en una interface de un router cisco es HDLC R3, R3, R3 By default HDLC Por defecto HDLC The serial link between R1 and R3 uses point-to-point protocol with chat authentication El enlace serial 1, R3 serial 1, R3 serial 0 R1 serial 1, R3 serial 0 Ok, very good, muy bien And look at the user name Y ve el nombre de usuario And the user name should be Configured with the name of the Neighbor router Ok, and this should be R3 El nombre de usuario debe ser configurado con el Nombre de Sino y esto debe ser R3 Password cisco ccna Password cisco ccna Configured terminal No username ccna Password cisco ccna And remove now Quiten now R3 uppercase R3 mayuscula Ok And look at the interface app Vea la interface levanta Ok R3 serial 0 R3 serial 0 Very good Muy bien Ok Fine Bien Finally Devices should be configured According to the addressing table Los dispositivos deben ser configurados de acuerdo a la tabla de direccionamiento Every device should be able to ping every other device Cada dispositivo debe ser capaz de hacer ping a otros dispositivos Ok This PC está PC Look at the DHCP configuration Vea la configuración de HCP Success Exito Ping The VLAN 20 PC Ping en la PC VLAN 20 Ok Only one ping Solo un ping Success Exito VLAN 3DPC PC La de la VLAN 30 Pinch the server Ping el servidor Ping the outside host Ping el host de afuera Succes Exito Now you get 60 of 60 This is ok Usted tiene 60 de 60 Esto está bien Pero Voy a tratar de configurar el enlace entre R1 y R2 usando Frame Relay Pero sin usar un switch Frame Relay Ok Serial 0 en R2 y Serial 0 en R1 Serial 0 en R2 y Serial 0 en R1 Configure Terminal Interface Serial 0 Encapsulation Frame Relay Noỳ aktual Resiff report And R1 Exit Segur Interface Serial 0 en R1 Interface Serial 0 zero en R1 Interface Serial 0 en R2.0uu ώ Exit Exit Encompasséоль 0 VERY events Exit Ok, and show running config Ok, and Show eIGRP Show IP eIGRP neighbors Ok, and configure the DLCI, Configure DLCI Frame Relay Interface DLCI Configure Terminal Frame Relay Interface DLCI Ok, now you have two neighbors on eIGRP, R2 and R3 Bueno, ahora tiene dos vecinos eIGRP, R2 y R3 Ok, this configuration, esta configuración R2, R2, R3 Show IP eIGRP Neighbor Ok, two neighbors, R1 and R3, dos vecinos, R1 y R3 Show running config This configuration, esta configuración Muchas gracias, thank you very much Música Música Música